Recomendaciones generales del Servicio de Información Toxicológica en caso de exposición a un producto fitosanitario. Ante cualquier sospecha de intoxicación por productos para la protección de cultivos, lo primero que debes hacer es llamar a Sintox. 800-009-2800 Es importante que tengas el producto a la mano para proporcionarnos el nombre comercial e ingredientes. Usa guantes de nitrilo. Tómale una fotografía a la etiqueta del producto. Las vías por las cuales te puedes exponer son ojos, piel, boca o nariz. En caso de contacto con la piel, retira a la persona intoxicada del sitio de exposición. Colócate el equipo de protección previamente. Retira la ropa contaminada y guárdala en una bolsa de plástico cerrada. Lava la piel con abundante agua. En caso de haber tenido contacto vía respiratoria, retira a la persona del lugar y llévala a un lugar ventilado. Si el producto contaminó los ojos, lávalos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Es importante que la persona intoxicada no tome remedios caseros, ya que esto podría complicar la situación. No provoques el vómito. Vomitar puede ocasionar mayor daño. No permitas que la persona intoxicada fume o ingiera cualquier tipo de alimento o bebida. Es indispensable llamar a Sintox. En caso de requerir servicio médico, lleve el envase o la etiqueta del producto y proporciona al médico el número de Sintox. El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas, los 365 días del año.